Yo he encendido el motor, hicimos el acelerador Los dos, esto es algo que nos consigue a los dos Y aunque soy tan listo, ¿qué podrás estar ahora mismo? Y de qué volar Soy la primera y la última vez Lo he hecho antes y lo haré otra vez Ni esta es el momento, ni esta es la ciudad Siempre hay un mejor lugar en donde estar Ni esta es el momento, ni esta es la ciudad Siempre hay un mejor lugar en donde estar Yo he encendido el motor, yo he encendido el motor Siempre hay un mejor lugar en donde estar Ahora, ya vi, no hay un mejor lugar en donde estar Igualo ni esta es la ciudad Ni esta, ni esta es la ciudad Y todas las que nos escuchamos Si crees que te llevaste algo de mi No duele que regrese porque sigue aquí muy bien Dice que no la pasas del todo mal Que tienes un modelo hiperfuncional Dice que no la pasas del todo mal Y buscas provocarme, sabes hacerlo bien Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Afilo mis caricias, el fin no está en tu piel Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez El fin no está en tu piel El fin no está en tu piel El fin no está en tu piel Hey baby recuérdalo, veneno es antiguo Yo soy un hombre a tu peco Si crees que te llevaste algo de mi No vale que regrese porque sigue aquí muy bien Un deseo oeste emisí, pero no era para ti Dice que no la pasas del todo mal Que tienes un modelo hiperfuncional Un deseo oeste emisí, pero no era para ti Y buscas provocarme, sabes hacerlo bien Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Afilo mis caricias, el fin no está en tu piel Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Tu peor error Tu peor error En la costa, sobre la arena y bajo el mar Se borran los hombres viejas, mas te volverás a juntar En el coche una canción empieza a sonar El pano es perfecto para algo a punto de reventar ¿Quién será el primero a descansar? ¿Quién será el primero a descansar? Hey, ¿en dónde estoy? ¿Acaso esta es nuestra antigua habitación? Hey, ¿dime quién soy? Puedes hablar, grima, llorar y hasta gritar Puedes hablar, llamar, llorar, ¿quién te va a escuchar? No soy el mismo que el de ayer ¿Acaso crees que no lo sé muy bien? Si ha ganado y perdido, más de lo que crees No soy el mismo que el de ayer ¿Acaso crees que no lo sé muy bien? Si ha ganado y perdido, más de lo que crees No te condenes, no te condenes Gracias por ver el video. No soy el mismo que el de ayer, ¿acaso crees que no lo sé muy bien? Llega nadie perdido más de lo que crees. No soy el mismo que el de ayer, ¿acaso crees que no lo sé muy bien? Llega nadie perdido más de lo que crees. Más de lo que crees. Nadie te escuchará. Nadie te escuchará. Nadie te escuchará. Nadie te escuchará. Gracias por ver el video. 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 No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor. Vi que el mundo se muera de envidia. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor. Mejor. Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es. No sé si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es. Nada que ver, nada que escuchar, nada se aprende. Y en este lugar, ojalá fuera tan bueno. Para aprender, como tú, para olvidar. No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor. Y que el mundo se muera de envidia. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor. 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 No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor. 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 No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor. Mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 De su corazón Este film ha vuelto a comenzar Otra vez es mi horror principal Luz, escamara y comienza Quien dirige, quien observa Luz, escamara, lugares a encontrar Alza sus respiros, el próximo latido Miradas perdidas Lugares encontrados Piensa en tus retiros, el próximo latido De su corazón Piensa en tus retiros, el próximo latido Sé que un día te dije que jamás iba a fallarte Pero hoy no sé ni en dónde estoy Pensé a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas Solo logran enfermarme más Que te extrañan Que mañana Pueda ser un poco peor Seré frío Pero honesto Cada vez que yo te digo Que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche Olvídalo Soñaré contigo Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Desde aquel día en el que yo te conocí Hoy nací enamorado Con verdad nunca lo he estado Y no, es que no creen en el amor Simplemente así soy Sin decir mañana es predecir Y decir perfecto es mentir ¿Por qué no mejor sentir? Estos labios Estas manos Que no paran aunque estoy tan débil De intentarlo y fallar tanto Las marcas en mi trazo Dicen No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche Olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Si puedo dormir Las noches son largas Desde aquel día en el que yo te conocí Deje de la guarda Aguarde en tu cama Yo envía cuidarte Por tu bien alejarte Para siempre de mí No puedo impresionar Y no puede ser Pero siempre deIR Por tu bien alejarte Con sentimiento Se puede dormir Si puedo dormir En tu cama No puedo dormir Si puedo dormir Es que puedo dormir Si puedo dormir No me arrepiento de nada que hice Ya me arrepiento lo que pude haber hecho Haber dicho y ya no podré hacerlo jamás Contrometer un poco siempre, ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, esta noche Soñaré contigo si puedo dormir Las noches son largas, es de aquel día en el que yo te conocí Déjate la guarda, aguarda en tu cama Lo envía a cuidarte, por tu bien alejarte Para siempre de mí Música Y la noche todo va a estar bien Y dame otra paz, otra para brindar por la costumbre De la costumbre que me va a extrañar En la zona de los dos, en la zona de los dos Y aunque eres mejor, en el mundo que a mi corte necesito aquí Música Y aún te harás más Encontrarte un buen sueño que necesito aquí Música 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 Just like that ¡Eso lo contento! ¡Eso lo contento! Y aunque eres mejor, entre amigos y amigos te necesito aquí Y aunque eres mejor, entre amigos y amigos te necesito aquí Y aunque eres mejor, entre amigos y amigos te necesito aquí Y aunque eres mejor, entre amigos y amigos y amigos te necesito aquí ¡Suscríbete al canal! 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 La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. La felicidad de verme caer, no te la voy a dar. La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. La respuesta que tú esperas de mí, la voy a guardar. Y 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 me preguntan pirata, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te pasa a la mar? Aquí alguien se extraña y cuenta sola, pero nada cuenta sin tu muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.